César Escola, bienvenido a Carlos Ochoa y sus novelas con la pinta sirenita. ¡Eso! Así es, acabamos de terminar la primera función aquí en el Teatro Laureles. ¡Tributo a lo máximo! Quiero preguntarte algo que casi nadie te pregunta. Recordemos a Sangre de Lobos, La Maldición del Paraíso, todas esas historias que compusiste la música. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Mira, el otro día estaba recordando algo muy bonito. Víctor Mallarino con su imaginación en La Maldición del Paraíso, Teresa Gutiérrez tocaba el piano, pero ella no sabía tocar el piano. Pero él quería un plano de la cara de Teresa Gutiérrez que la cámara bajara a las manos y que ella estuviese tocando el piano. Bueno, yo estaba con mis manos metidas dentro del suéter por detrás de Teresa Gutiérrez. O sea que tuve la suerte de ser las manos de Teresa Gutiérrez un ratito. Increíble, Sangre de Lobos, La Maldición del Paraíso. Me acuerdo de Mujer Piraña desde ahí en Paraguay. Estaba contigo, ¿no? Totalmente. Mujer Piraña. Ah, ah. Mujer Piraña, ah. Pero qué televisivo que eres. Totalmente. Y Las Marías también, ¿no? Las Marías también. Y Tadeo Clonado y muchas más. Y la actuación. ¿Por qué no te lo has vuelto a actuar? No, porque ya me dediqué ya a presentar y a estar con la orquesta y todo eso. ¿Cuál fue la última novela que hiciste? La última novela que hice, creo que fue Muñoz, vale por dos, de Amante María Cecilia Botero. Espectacular. Increíble. Bueno, ¿y cómo vas a hacer que me llamo a este año? ¿Vas a hacer sorpresas o cómo va a ser? Sí, como siempre. Va a ser una temporada espectacular. Estoy con Amparo, como siempre. Y estoy en un tercer jurado que... Que dicen que soy muy bueno, pero que todavía no. No. ¿Será? ¿Será verdad? No sé. Ese nombre lo tienen guardado en un cofre con siete llaves. Ay, Dios mío. Pero esas llaves, esas llaves. Bueno, y bueno, ¿algún nuevo proyecto por ahí nuevo? No, estamos con Luis Amparo Álvarez, haciendo con Ricardo Prado y con Neucross. Seguimos haciendo el tributo a ABBA y como siempre, con la música. Bueno, espero que vuelvas pronto a Medellín. Así que te quiero mucho. Te admiro mucho. Muchas gracias. Un saludo para todos que nos ven aquí en Carlos Ochoa de las Novelas. Un saludo para todos, tus seguidores maravillosos. Y gracias Medellín por ese caldeador, esa energía tan divina que tiene. Bueno, un super abrazo. Te quiero montones. Hasta la próxima.